Más redondita, me gusta esa barbita Y bailé hasta que me cansé, hasta que me cansé Bailé y me enamoré, nos enamoramos Un mojito, dos mojitos, mira qué ojitos bonitos Me quedo otro ratito Contigo yo tendría diez hijos, empecemos por un par Solamente te lo digo, por si quieres practicar Treinta y un minutos han pasado de las nueve de la mañana Sigue subiendo la temperatura, veintiséis grados ocho en este momento Vamos a recibir la comunicación telefónica Está en línea Fernanda Espinosa, diputada provincial Buen día Fer, ¿cómo estás? Hola Day, buen día, un saludo para vos, el equipo y la audiencia Muchas gracias, aquí estamos charlando un poco acerca de lo que sucede Con este plan de endeudamiento, como lo hemos llamado Porque obviamente es la solicitud de un crédito incluso Pensando en lo complicado o la situación tan difícil Que está enfrentando el país Así que desde diputados se ha pedido obviamente Que se informen los saldos de la provincia A los diferentes bancos Para también poder contemplar por qué se hace este pedido Esto lo hemos estado charlando durante varios días Pero obviamente ahora se ha hecho una presentación formal Sí, así es Day, sabes que, como lo dijiste Ya venimos hablando del tema Desde que asumió la gestión de Claudio Poggi Hay una insistencia en querer construir un relato Sobre una provincia fundida Que no tiene capacidad de pagar los sueldos Y esto realmente es una mentira Nosotros ya partimos de una programación financiera Y una entrega de finanzas públicas Ante el escribano público Y ante el tribunal de cuentas Donde los saldos son suficientes Eran suficientes para hacer el pago total en diciembre Y por supuesto para afrontar enero también Y las proyecciones de los ingresos Para estos meses también Cubrían ampliamente los egresos Que la provincia tiene en toda su forma No solo en sueldos Y aún así hay una insistencia desde el gobierno de Claudio Poggi De querer endeudar a la provincia Con, por supuesto, otros fines Primero con un crédito más grande Con nada de información sobre con qué banco Qué interés, a qué monto Y ahora, y en hora, a ingresar a la legislatura El debate sobre este nuevo pedido de deuda Para afrontar los sueldos En ese contexto, sabes que también hemos pedido Una cantidad de de pedidos de informe Que es la herramienta que la legislatura tiene Para que el Ejecutivo pueda mandar información concreta Dado que, como insistimos La información que se dispone Que tenemos nosotros Pero que está disponible en todos lados Sobre los saldos de la provincia Alcanza para afrontar todas estas erogaciones Frente a esta insistencia Se les solicita nuevamente al Poder Ejecutivo Que informen qué saldos tienen Sí Y ante la negativa de respuesta por parte de ellos Es que hemos presentado Tanto al Banco Central como al Banco Nación Un pedido desde la Comisión de Asuntos Constitucionales En pleno funcionamiento Con quórum para sesionar Un dictamen por unanimidad Donde se les solicita A través de la Presidenta de la Cámara Que nos informen los saldos de la provincia En las cuentas de ambas entidades Para disponer de información más completa Estamos a la espera de esas respuestas Confiando en que Cuando finalmente sean emitidas Ya realmente puedan dejar de insistir Con solicitar endeudar la provincia Y más para afrontar sueldos Sí, Fer, con respecto a esto La preocupación obviamente Que nos transmitís Pero más allá de eso Hay cierto interés No sé si podemos llamarlo así Pero quizás una intención Que se puede detectar ahí De decir, bueno Los sueldos del mes de enero Si van a ser abonados en su totalidad Si también van a ser desdoblados Y demás Dependen de la decisión Que tome la legislatura De los distintos legisladores Depende de ustedes Depende del Senado Depende obviamente En el caso del municipio De la decisión que tomen los concejales Si aprueban o no La toma de crédito Y obviamente responsabilidad Responsabilizándolos a ustedes O trasladando quizás La responsabilidad Del Ejecutivo Provincial Hacia los distintos legisladores Y no tomándola como propia Como corresponde Sí, la verdad que es un acto De mucha responsabilidad Y de poca seriedad Del gobernador Hacer esos dichos Lo primero y principal Es que la responsabilidad Única y exclusivamente La tiene él Como gobernador de la provincia Que es el que maneja Los fondos provinciales Para enfrentar Estas erogaciones Y para que cada empleo municipal En cada uno de sus lugares De servicio La policía Los hospitales Los docentes Los administrativos Puedan gozar del sueldo En este momento Y ante esta necesidad De conseguir un relato Y de seguir Simplemente hablando Y hablando Y hablando de los otros Como ha venido Estos ocho años de campaña Sigue Y quizás todavía No entiende Que es gobernador Que se tiene que sentar A trabajar Y que entendemos Que está desacostumbrado Entendemos que está Que no está acostumbrado Y que además Probablemente no le guste tanto Prefiera hablar Y hablar y hablar Es lo que está haciendo Y bien En ese contexto Busca responsabilizar A los legisladores Del pago de los sueldos Por supuesto Que la gente Ya cada vez menos le cree La gente Ya cada vez más Se sabe Que la plata Realmente existe En las cuentas provinciales Y que en ese contexto El único que tiene La responsabilidad Para los sueldos Es el A nosotros Los que nos mandan Un pedido en préstito Con la excusa De querer pagar sueldos Cuando la plata la tiene Y probablemente De ahí Sí Sin intentar Anticipar el resultado De hoy Por supuesto Nuestro bloque Tiene una postura Sobre el tema Que es no Al empréstito De alguna manera Termina Diciendo la plata Nuevamente Como sucedió En diciembre Porque la plata Lo que él busca Es seguir endeudando Generar dependencia De la provincia De entidades financieras Y al mismo tiempo Abrir las puertas De la corrupción A través del endeudamiento No es que la plata No está Sino que es la manera De empezar Una bicicleta Con deuda Y deuda Y deuda Y luego poder Proceder a la corrupción A la que en su momento Estuvimos acostumbrados Cuando fue gobernador En el periodo anterior Por ende Va más allá De solamente los sueldos Sino que Realmente estamos evitando Que se inicie ese proceso En la provincia Claro Exactamente Es algo que Obvio Que lo van a debatir Que queda todavía Mucho camino Esperando este informe También a través De los bancos Para que ustedes También puedan Justificar justamente Este rechazo A la toma de deuda Este rechazo Quizás A la toma de estos créditos Porque genera Una inestabilidad Obvia Como cualquier crédito Que toma una persona Un ciudadano habitual Bueno Lamentablemente En nombre del gobierno De la provincia Y lamentablemente En un contexto Como lo decíamos A nivel país Que es muy complejo Para hacer quizás Estas acciones Estos movimientos Sí Absolutamente Además Lo dijimos en su momento Y solamente Y tratando de ser Gráfica Al mes de diciembre La provincia Tenía más de 110 mil millones Para afrontar Los gastos De diciembre Los egresos Incluido la totalidad De los sueldos Incluido el pacto La toma Incluido los anticipos De obra Y demás En diciembre De esos 110 mil La provincia Gastaba 94 mil ¿Sí? O sea que había Una reserva De 16 mil millones A eso hay que sumarle Los 9 mil millones De los anticipos Que él públicamente Contó Entre un montón De otras cuestiones Que han vuelto En dinero La provincia Entre ellas El tratado De la toma Más Los ingresos Que la provincia Tiene por coparticipación Y recaudación propia Por coparticipación A la provincia Le ingresan por día Entre 3 mil Y 5 mil millones Por ende Ampliamente También para enero Se alcanza El mismo monto Que estaba para diciembre Y puede afrontar Los sueldos Y todos los egresos Que la provincia tiene Realmente no hay necesidad En deudar Es la necesidad De construir un relato De una provincia fundida Que quiere instalar Solamente él Y que en este momento Busca responsabilizar A la legislatura Sin hacerse cargo Del rol que le dio A la población Para gobernar San Luis En este periodo Exactamente Es decir que La postura Desde gran Y amplia parte De la legislatura Va a seguir siendo La misma El rechazo A esta toma De crédito Y obviamente La espera Del informe Que hagan Los distintos bancos Absolutamente Y también A la espera De que envíe Las leyes Que tiene que enviar Hasta ahora Solamente a periodo Extraordinario Para endeudar La provincia Hay muchas leyes Que están en falta Desde la ley Ministerios En adelante Está cometiendo Actos administrativos Que no corresponden Con la constitución Provincial Y que tienen que poner En orden Para que luego Sean sus ministros Los que realmente Gocen de Los certificados Y los títulos Para hacer lo que Están haciendo De la ley Ministerio En adelante Hasta el día De hoy No ha enviado Ningún proyecto A la legislatura Más que La ley Y busca La ley De endeudamiento Y por el contrario Emite decreto Con fines de legislar Cosa que tampoco Le corresponde Así que estamos En la espera Que gobierne Y también Le envíe La legislatura A las leyes Para que también La legislatura Puede estar En marcha Claro Un poco En sintonía Quizás con el ámbito Nacional Que estamos viviendo Lo mismo Sí Con la diferencia Que el presidente Envió la legislatura A la ley Mientras que El gobernador Solamente Saca decretos Y no envía Ninguno de esos A la legislatura Entendido Fer, te agradecemos La comunicación Vamos a estar hablando Mucho más adelante Acerca de lo que sucede Vamos a estar al pendiente De los informes Una vez que sean presentados Y obviamente Vamos a seguir Con esto Gracias Un abrazo para vos Para el equipo Y la audiencia Muchas gracias Es ahí la palabra Fernanda Espinosa Diputada Provincial Estamos hablando De este periodo De informe A los distintos bancos Para saber Cómo continúa Todo esto Lamentablemente Se está responsabilizando A la legislatura De lo que es Responsabilidad Del gobierno Provincial